8x8, 3 salidas, ok? Cuarta batalla de cuartos Corona y naturaleza Esa que a muchos le pesa Ah, y solo vamos en 3, 2, 1, dale! Este se me desmorona, siempre se cae en la ley Tienes cara de mona, pero mírate esa fe Te desmoronas en la ley No tengo corona, pero nací pa' ser rey No puedes entender, no soy un rey de nabu, no con gonosor Si, este rey existe, por favor, él lo sabe Porque conoce de religión, pero otras religiones le rezo yo No vas a tener que rezar, reza a Dios de la movida Reza a la persona que va a acabar con tu vida La naturaleza es una reina suicida Porque todo se basa en cadena evolutiva En quién es más grande o quién está arriba Quién tiene días mejores o quién es alta caída No me importa lo que digas hoy día Porque vale lo que tengas, no lo que te motiva Lo que le motiva, pero no eres real Lo siento, cubito, te quedaste en piramidal Ey, sabes que yo meto en modo real Ey, para al cubito perder en octavos es natural Y la pude encajar, pero cubito que se espera No me sabe rapear El día que tú me aprendas a improvisar Te pongo la corona, su majestad Ponme, hoy día es mi coronación ¿Quieres hablar de Darwin? Y en eso en ocasión Hay diferentes procesos maricón Lo tuyo es adaptación Lo mío fue evolución Un año pasó en un millón Y lo hice solo pensando en mi habitación La corona no importa lo que interpretas Todos pierden la cabeza Pregunta María Antonieta Evolución y naturaleza Míralo este Gil La temática es otra Te pongo pedigrí Naturalmente mejor vete tú de aquí No es Charles Darwin Darwin me puso un gesto a mí Ey, la estoy clavando modo piola Por eso ni siquiera tú le entras en la consola Oye cubito mejor diste en casa sola Porque no es natural Armafrodita tiene dos bolas Tiene dos bolas, tremendo sano Todos tenemos dos bolas Somos seres humanos Se asombra una especie inmensano Él es Somo Erectus Aprendió todo con la mano Naturalmente ya estás perdiendo Y en otras deidades ya te estás yendo Entiende Por favor usa la cabeza No estés quemando la naturaleza ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!